Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grajera. Y en esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de clasificación de las expresiones algebraicas. El ejercicio lo vamos a obtener del libro de álgebra de Valdón. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Y el ejercicio que vamos a resolver dice... Escribir un polinomio de tercer grado absoluto, de quinto grado absoluto, de octavo grado absoluto, y finalmente de decimoquinto grado absoluto. En un video anterior ya vimos que el grado absoluto de un polinomio se lo va a dar el término de mayor grado de ese polinomio. Por ejemplo, si nosotros tenemos este polinomio, miren. Si tuviéramos 2x cuadrada más 6x quinta menos 3x. En este caso, este que está aquí será el término de mayor grado, ¿cierto? ¿Y de qué grado es? Pues es de quinto grado. Acuérdense que el grado se lo da el exponente. Bueno, como este es el término de mayor grado y es de quinto grado, entonces también el polinomio será de quinto grado. Aquí abajo en la descripción te dejo el enlace en donde está el video, en donde explico más a detalle esto que acabo de decir. Pero de todos modos no está tan complicado, así que quédate, que seguramente sí lo vas a entender. Pues bien, el problema nos está pidiendo que pongamos un polinomio de cada uno de estos grados absolutos, ¿cierto? Vamos a empezar primero poniendo un polinomio de tercer grado absoluto. No nos da más recomendaciones o más instrucciones, simplemente quiere que el polinomio que pongamos sea de tercer grado absoluto. Entonces ustedes pueden poner la cantidad de términos que quieran. Venga, entonces vamos a poner, por ejemplo, el siguiente polinomio. X cúbica menos 2X cuadrada más 3. Este polinomio va a ser de tercer grado absoluto. ¿Por qué? Porque este término es el más grande y es tercer grado. Por lo tanto, entonces todo el polinomio también será de tercer grado. Acuérdense, el término de mayor grado es el que le va a dar el grado al polinomio entero. Venga, vamos entonces con este. Este debe ser de quinto grado absoluto. Vamos a poner ahora puras A, ¿vale? Por ejemplo, 5A cuarta menos 2A quinta más 6A cuadrada menos 3A. Este que está aquí ya será un polinomio que va a ser de quinto grado absoluto, ¿vale? Vamos con el siguiente. Por ejemplo, este de octavo grado absoluto, vamos a poner ahora Y. Por ejemplo, Y sexta menos Y octavo. Listo. Ese que está ahí será un polinomio de octavo grado absoluto. No importa la cantidad de términos. No nos está diciendo cuántos términos debe tener. Lo que quiere es que sea un polinomio que tenga este grado absoluto. Y finalmente vamos con un polinomio que sea de décimo quinto grado absoluto. Vayan pensando en alguno y si quieren déjenme aquí en los comentarios cuál pensaron ustedes y ya les digo yo si sí les quedó bien o no. Venga, entonces vamos a poner uno. Por ejemplo, aquí ya usé X, usé A, usé Y, vamos a usar B, por ejemplo. La verdad es que puede ser cualquier letra. Entonces voy a poner, por ejemplo, 5B cuarta menos 2B cúbica más 7B a la 15. Listo. O incluso, miren, aquí puse B a la 15. Déjenme lo pongo un poquito diferente. Voy a ponerle B a la 12 cúbica más 7B. Vean, este término también va a ser de décimo quinto grado. Por lo tanto, todo el polinomio también es de décimo quinto grado. Estos videos que he estado haciendo es importante que los vean en orden para que no se pierdan los detalles. Porque, por ejemplo, en videos anteriores también ya expliqué cómo encontrar el grado de un solo término. Este término será de décimo quinto grado. Este término es de tercer grado y este término es de cuarto grado. Y en videos anteriores yo ya expliqué por qué. Por eso es importante que si este es tu primer video, entonces te vayas a la lista de reproducción para que tú puedas ir viendo los videos poco a poco y así no te pierdas ningún detalle. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, recomendárselo a todos sus compañeros y seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. Y nunca olvides, pero nunca olvides que las matemáticas te respaldan. Chao. Chao.